Terminó ligándola a Cardetti. Esteves, Chatrug y el cruce del chanchi con Cardetti. Como futbolista profesional, además el de buscador, era el que hacía saltar, ¿o no? Este tuvo el encuentronazo con Ortega que terminó ligándola a nuestro amigo Cardetti. Nos dediquen a cosas durante la semana que fueron agresivas y quizás hayan tenido que ver con lo ocurrido después del partido. Te lo quiero dedicar a Cardetti, que es un terreno de cabón. ¿A quién? A Cardetti, que es un cabón mala leche. Y encima la mujer lo hace cornudo. Está agrediendo a mi esposa y a mis dos hijas. Después se verán los abogados que dicen. Eso le costó a Maisy 18 mil dólares. Mentira. Un arreglo, un pequeño arreglo. Aparte, vos vas a la noche a fútbol de primera a pedir disculpas. Sí, pero me llamé en ese momento a Recondo. Y le dije, che, ¿por qué no hablas ahí con la producción? Quiero pedir disculpas a la familia. Las cosas que quedan dentro de la cancha quedan, como dijo Cardetti, pero bueno, con él lo puedo arreglar en otro momento, pero con la familia no. Igual 18. Sí, no valió nada.